Hola chicos antes de comenzar voy a mandar saludos a las personas que comentaron en el ultimo video. Tengo un problema, bueno tengo dos problemas vale, bueno tengo muchos problemas. Y ahi es donde entro yo. Esto no era parte del trato. No, 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 no. No, no, no. Vaya vaya hijo de tu puta madre. ¿Que? No, no. No, no, no. Hoy, hoy, hoy me van a tocar la flauta ya verás. Estas bien pendejo. No, no, no. Esto se va a poner feo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué rayos es esa cosa? ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación ¿Qué he hecho? Voy a por un poquito de cianuro, vengo ahora Maravillosa jugada Estoy feliz y enojado Antes de terminar con el vídeo suscríbete por favor ya que yo edito y hago vídeos en este teléfono Y si ustedes conocen de teléfonos sabrán que no tiene mucha potencia Y si se suscriben podré comprarme una PS Por favor suscríbanse por favor y gracias por ver a Dios Mira esto, ¿lo ves? Espera, espera, atento eh, que va a tardar un poco Tú míralo eh No ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!